Cuando él era pequeñito, yo andaba con su papá en Pueblo Nuevo y Nelson Javier el Cocodrilo. Y hoy me demuestra que no todo está perdido. Porque por la sencillez y la humildad nadie ha fracasado. Gracias. A ti siempre. Siempre por abrirme la puerta, por eso estoy aquí. Te amo. Un negro bello. Vamos a ti. Ahí está lindo. Yo no ser mujer, coño, para comerme ese macho. Te amo, qué hombre que está bueno. Tú siempre has tenido tu vainita. Siempre has tenido tu vainita conmigo. ¿No te ve bien, negro? Pero siempre una vez fue a Coloro y se ojo, estamos allá. Y eso andaba así, con unos pantalones de esos. Es una vainita de esas. Y eso andaba. Y yo dije, con razón, Sandra, talón, a veces negro, por cualquiera. Te amo, negro. Gracias por venir. Ahí está el coco llamando. Hay cariño y respeto. Coco, de nosotros, nuestro papá. Desesperado me tiene. Sí. Yo voy para allá, voy para allá. Tengo que ir para allá. Tengo que ir. Que, 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 cuando llegue el crazy. Si no viene. Ámeme. Oye, no aguanto. Yo tengo que producirle el programa también. ¿De cómo se lo vio? No, me llevo unos pesitos que son un trato comercial. Me tocó un 50 y le hemos la mandado. Sí, pero él lo manda. Te amo. Loco, yo también. ¿Por qué quiere que tú le digas que joder? ¿Dice? Sí, él se cree eso. Pero el coco es muy feo, pa. Era donde me lo coge. ¿Tema nuevo, Chris? Tema nuevo ese que acabé de lanzar ahí. Se llama Wang Wang. Es un tema que lo hice hace aproximadamente una semana. Hice el video anoche. Editamos el video hasta madrugantera. Yo no he dormido nada. O sea, yo no he dormido nada porque yo soy siempre quien está ahí, pa. Quita, pone. No me gusta esa toma. O sea, yo siempre he dirigido. ¿Esos artistas que te involucran en la producción? Sí. Yo siempre he sido, siempre, el director musical, el director de video de todas mis canciones, de los tiempos de Tequeteque, hasta hoy en día. Gracias a Dios. Eso demuestra que, al igual que un Fran Reyes, que un Toño Rosario, porque hay artistas que se involucran en todas las partes, aunque no necesariamente la idea sea tuya. Recuerdo Poichi Familia cuando hizo Cocotazo 92, que le dijo a Jean-Louis Jorge, y yo creo que una idea es que me gusta. Sí, yo me dejo llevar también. O sea, hay veces que uno dice, no, yo no necesito que nadie, ni siquiera me escriba una canción, no, 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 no. Yo soy un tipo que fluyo. Me gusta fluir, me gusta opinar, me gusta que me den opiniones, me gusta, tú sabes, tener esa conversación para sacar algo bueno, tú me entiendes, porque cada cabeza es un mundo, pero si hay mundo diferente y se une, hace un éxito. Crazy, déjame felicitarte. Tú tienes un sello único. Y desde que suena, desde que inicia alguna música tuya, obviamente sabemos, identificamos, ese es Crazy. Crazy, pero en los últimos meses te has visto envuelto en diferentes situaciones, incluyendo recientemente situaciones difíciles, como fue el caso del reciente accidente que tuviste, todo lo que tiene que ver con las predicciones. Y vi que saliste como en algo en Santiago, en una comparsa y ese tipo de cosas. Sí, sí, me gusta, me gusta el carnaval, sí, desde siempre. Lo que pasa es que esta cosa de la música te quita tiempo, de lo que realmente tú naces y te crías con esa, con esa, como se dice, como cultura. Tú sabes que yo soy de Polo Nuevo, en Polo Nuevo, ¿quién no se disfrazó? Tú sabes, en Polo Nuevo todo el mundo se disfrazaba, en Polo Nuevo mi papá y mi mamá, siempre desde el primer año. Y desde que yo me apague la música y todo eso, dejé de hacer eso, porque no tenía tiempo. Pero ahora yo saqué tiempo para eso, porque me gusta, me gusta el carnaval, principalmente el grupo de los hijos de Tony Vargas, que es mi grupo, que siempre voy a estar ahí apoyándolo, desde siempre. Y me voy a disfrazar el domingo, o sea, mañana me voy a disfrazar con ellos otra vez. Quiero felicitar a Anthony Martes, a Alberto de León, a mi amigo Amaury, del Canal 29, a Amaury Polanco, porque ha duchado mucho para que el carnaval de Santiago se lleve a cabo en este día. Señor Javier, bendiciones. ¿Aló? Sí, estamos en el aire, para que después no me pase como Andy, que yo le dije cuatro veces que estamos en el aire. Sí, sí. Papá, aquí está acabando este crisis de aire. ¿Cómo ha acabado? ¿Qué es lo que él conoce? ¿Quiere que vaya a su programa y no voy para allá? ¿Quiere decir eso, hijo mío, que yo lo amo, que lo respeto y que siempre tiene mi bendición? Siempre. Lo amo. Realmente. Él sabe que no te vas, tú a ese chisme no se lo vas a entrar a la cabeza. Que él sabe, él sabe muy bien. Él dice que yo soy su hijo, nos parecemos. Papá, lo quiero ver, lo quiero ver. Te espero aquí, te espero aquí, hijo. Ya, ya. ¿Cuándo lo atendremos en Buenas Noches? Yo, Benelto. Te espero aquí, papá. Te espero aquí. Una bendición. Una bendición a todos. Estamos ativos. Te espero aquí. Señor Javier, si usted fuera a darle... Ay, me cerró, el que me debe. El ladrón es así. El ladrón es así. El que debe, no quiere pagar así. ¿Y no le cogió el teléfono a usted? Se lo cogió a Meraldo. ¿Cuántos son? Son 300 mil. Un negocito que sigo. Papá, bendición, recuerda la cosita. La cosita pendiente. Perdone. ¿No se oye? ¿No se oye? ¿Eres, si tú lo estás escuchando? Sí, claro. Claro. Déjame duro, que no oigo. Dime, Maduro, no escuché. Déjame duro. Aló. Un hijo que le dice ladrón a su papá. Honey. ¡Ladronazo! ¡Ladrón! ¡Mi cuarto, coño! Eh, papá. Perdóneme. Papá. El morenito, ¿de qué quiere que estoy yo vayando para allá? Me estaba tuteando. Y yo le dije, no, yo no voy para allá ahora, no. Y Nelson Javier le dice, no, yo no me voy de segundo. Y ese está, vale, no. Y soy de noticia con el hijo tuyo la semana pasada. ¿Y ahora quiere hacer noticia conmigo? Y eso le dice mucho en mi casa. Yo no me voy de segundo, ¿no? Yo no me voy de segundo, ¿no? Voy usted adelante. Allá está yo, se dice que está solo. No me voy de segundo. Siendo tú uno de los más jóvenes del género, de los más talentosos del género urbano, ¿a qué se debe que hiciste una pausa en la música? ¿Es una estrategia musical o existe alguna otra razón? No, la razón ya yo lo he dicho muchísimas veces, yo entiendo que uno, aparte de ser artista, uno es un ser humano, yo como ser humano necesitaba una tranquilidad, una paz, reencontrarme, cambiar muchas cosas que tenía mal, y yo pienso que el mejor consejo que uno mismo se da, por más que la gente quiera, mira tú tienes que cambiar esto, no, el mejor consejo y el cambio lo das tú, y yo creo que eso se ha demostrado, que yo he cambiado muchísimas cosas y me faltan más, con Dios delante. Si quieren seguir, si quieren seguir, ¿y qué es esta miseria de micrófono? ¿Qué es esta miseria de micrófono? ¿Qué es tu programa popular y número uno y próspero? Si quieren ver todo lo que acontece, el hambre y la miseria azaran, mujeres dominicanas no se busquen rastrero con un solo zapato negro que azaran. Si quieren ver todo lo que acontece estas cuatro horas en Pegatigana con El Pachá, quédate con nosotros, sintoniza desde tu casa, y si no estás en tu casa, ve a YouTube, suscríbete, comenta, y dale like a nuestro canal de YouTube, Pegatigana con El Pachá. Nosotros seguimos totalmente indestructible, somos un programa con contenido rico y criollo que se parece a ti, y aquí tenemos la encuesta, ¿cree usted que la posición del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, ante la guerra de Ucrania y Rusia, fue la posición correcta? Comente con nosotros, llévese al programa donde quiera que usted vaya, al baño, donde quiera, este es un programa que se parece a ti. Adelante, Frédéric. Gracias, la bella Grey. Cree, si no hay predicciones, ¿quién de la música urbana se muere? Eso de Ucrania y Rusia, ¿qué va a pasar? No, porque yo dije que la verdad... El watermercado te queda chiquito. Y el que es frío. A mis familiares, porque hay cosas que yo no las digo públicamente, esto de la guerra, yo dije que esto tenía que llegar a una tercera guerra mundial. O sea, la parte de la pandemia tenía que llegar a una guerra ya civil así de... El doctor Leonel Fernández se pronunció, y tiene fe, al igual que el mundo, de que Putin, que aceptó el llamado de una reunión. ¿Cómo va a salir esa reunión? ¿Vamos a salir airosos? ¿Va a haber un cese de fuego entre Ucrania y Rusia? Mira, yo... Si yo fuera cualquier presidente que tenga que ver con República Dominicana o algún partido de aquí, lo que menos es que yo puedo estar opinando en esa cosa. ¿Por qué este país no está preparado para ningún enfrentamiento con ningún país de esa cosa? ¿Tú me entiendes? Entonces, yo entiendo que cualquier cosa que pase y hable cualquier presidente de aquí, puede causar un problema. Y a nosotros no nos conviene eso, porque entendemos que estamos adquiriendo petróleo de otro país, esas cosas, porque sabemos que la guerra viene por ahí. A que la gente no quiere la guerra viene por el petróleo. Pero, a nosotros no nos conviene estar opinando sobre eso. Para yo hacer este programa, yo doy cuatro horas de rodillas. Enfoca. Yo no me equivoco. Porque yo vengo consagrado. Yo vengo cubierto con la sangre de Cristo. Porque Satanás vino a destruir, a dividir y a devorar. Crazy. Tú sabes que te quiero, te admiro, tú eres mi loco. Tema nuevo, matando. Sí, sí. Que ya el tema que se llama One One, lo pueden buscar en YouTube, que acaba de salir ahora mismo. Yo cantando, salió el video en vivo. Lo pueden buscar en YouTube ya, ahora mismo, que el video está muy chulísimo. Lo hicimos antes de anoche. Lo editamos anoche y ya está en las redes sociales. Sí, sí, sí. ¡Durísimo, durísimo! Tú apoyarías un partido político de los jóvenes, nueva generación que está comandando, Karim, con esto de los guaguaguá. Míralo ahí. Mueve esas cámaras, que todas mis ideas han encontrado a las siete lunes a viernes. Muévala y ponla, Karim. Míralo ahí. Los guaguaguá es el nuevo partido. Ahí involucraríamos... Yo apoyo todo lo que sea bueno para el futuro. La juventud. Oye, para el futuro y la juventud, yo apoyo todo, a corazón, a pulmón. Yo lo hago. Si es para eso, sí. ¿A la juventud? Claro que sí. Estudio, formación... Es que es la vida, es el futuro. Es el futuro. Y a Karim, que Dios lo bendiga, que siga aportando a esa causa de la educación, que eso es muy importante. Bueno, excelente. Hoy voy a cantar el carnaval... Disculpa, hoy voy a cantar el carnaval de La Vega. Sí, voy para La Vega y mañana voy a cantar el carnaval de Santiago también. El mejor carnaval del mundo, el de La Vega. Porque lo habían prohibido, pero... ¿Cuál es la situación de La Vega? Se va a hacer... Desde ayer están haciendo celebraciones. Ayer hubo una concentración en las cuevas de los grupos de carnaval. Hoy, a las tres... Bueno, ¿qué hora es? Ya, a partir de este momento, va a salir el desfile... El desfile de apertura. A las nueve y media estoy en vivo. Y mañana estaré en vivo también a las nueve de la noche en el carnaval de Santiago. Que ha mejorado bastante el de Santiago, de la mano de Amaury Polanco, Antonio Marte, nuestro amigo y hermano Alberto Beleón, canal 55. Gracias de corazón a Santiago, el carnaval, su transmisión en los domingos. Desde aquí la saludación para Roberto Rodríguez, para un super canal 105, para un super canal 105. Salvi, ¡No, no, no, no! Lo voy a perdonar, ¡No, no! Lo voy a perdonar, ¡No, no! Lo voy a perdonar, ¡No, no! Este es un caso, hermano. Vale, negociamos. Gracias. Lo voy a perdonar. Tú sabes que yo soy tuyo, lo mativo. Tú sabes que no te voy a negar, que pasó por mi mente. No, espérate, espérate, espérate. No, no. Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar. No. Tú sabes que nosotros los seres humanos, pero no eres tú ni yo, es la carne. Ajá. Que nada más buscamos al otro cuando lo necesitamos. Ajá. Entonces yo pensaba que tú no ibas a venir hoy porque yo no estuve en contacto contigo. No, en verdad yo no sabía que yo, que, que... No iba a venir en contacto. Ningún tipo de conocimiento. Tú sabes un tercero. Le escriba el número viejo que tú tenías, tiene uno nuevo. 48 horas sin dormir tengo yo, real, por mi madre, le doy al juro. Y mira, estoy aquí porque... Instagram y comunicación porque la gente te ubica. Estamos activos 849-299-7906. Duro. Marta Record. Instagram. No, en Instagram la mamá muy chula saben que lo que es. Están activos. Eso está ahí. No tengo que anunciar eso. Diablo, este negro está bueno. Si él tiene un olor. ¿Y quién sigue eso? Le iba a decir. Si papá Dios me da la oportunidad de convertirme un día por mujer y se va a buscar ese negro a matarme con Sandra Verrocán. Ya, por qué negro que está bueno. ¡Vamos ya! Bueno, nosotros continuamos disfrutando de la buena música de Crazy Design. Y el marido de palomo comprandole todo el iPhone y ella conmigo se graba rompiendo el piso. Su paleta, su paleta, su paleta. Lo que me pida cuando veas ese me basta. Su paleta, su paleta, su paleta. Le gustan ese le grito que la parda. Su paleta, su paleta, su paleta. Lo que me pida cuando veas ese... Su paleta, su paleta, su paleta. Ay, lo que le doy cuando le doy para Callejón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ella le gustan los morenos que la jale por el pelo y la someta. Ella se chupa su paleta, paleta. Me gusta verla cuando se da su arrebato y me come el palo con un chocolate. Se me mete pa'l fogón, se me pone cuatro en el callejón. Me la saca tres minutos cuando me voy a secundir. Y el marido de paloma comprándole todo el iPhone. Y ella conmigo se graba rompiéndole el pelo. Su paleta, su paleta, su paleta. Lo que me pide cuando veía esa que pasa. Maleta, su paleta, su paleta. Le gusta hacerle al negrito que la mata. Su paleta, su paleta, su paleta. Lo que me pide cuando veía esa que pasa. Su paleta, su paleta, su paleta. Ay, lo que le doy cuando le doy pa' Callejón. Su paleta, se me la lleve Callejón. 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 Ella va a pagar pa' la robe. Mientras vaya manejando el que la sobe. Se mete patijita de colores. Se pone puesta cuando le da los calores. Ella quiere que la se muestre, que la muerde, que la maje, que la maje, que le dé con el cable y la descalabre. Ella se lo guarda, se lo ocupa, se lo hunde, se lo funda a todas esas pererías que a ella le gusta. Su paleta, su paleta, su paleta. Lo que me pide cuando venga se arrebala. Su paleta, su paleta, su paleta. Le gusta hacer el negrito que la maje. Su paleta, su paleta, su paleta. Lo que me pide cuando venga se arrebala. Su paleta, su paleta, su paleta. Ay, lo que le doy cuando le doy pa' Callejón. Se me la lleve Callejón. Hoy me voy como una loca, porque yo quiero mollar. Hoy yo no he para, para, trae la junca y bajo, porque me bote del trabajo, porque no me voy a colar. Y tres, los paleta, su paleta. Y tres, los paleta, su paleta. Yo no he para, trae la junca y bajo, porque me voy a colar. Y cuatro, con la chaqueta no me voy a colar. Ah, roja. Y tres, los paleta, su paleta. Y tres, los paleta. Yo lo hice para que está chochao de este vecino que estaba cortado y estoy loco, estoy loco, estoy como que me saca la lote, todo lo que tengo encima le corto y la que se me cruce le rompo su, ay. Hoy me voy como una loca, porque yo quiero mollar, hoy no le paramos ahora, trae la boca y vaso, porque no me va a tocar. No, 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 no. No, 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 no ¡Y ya tú sabes que es la que es! ¡Alfín en la vaina! ¡Ay, champola! ¡Santana! ¡Y en el lugar de un tiro más! ¡Pinchuleta! ¡Y amante! ¡A ti soy lejos! ¡Es normal! ¡Aplausos, aplausos, 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 aplausos! ¡Crazy Disay! ¡Se va de aquí para La Vega! Sí, no, voy para Santiago a alistarme y después voy para La Vega a romper con Papá Dios delante. ¡Saluditos a Roberto Rodríguez! ¡Roberto Rodríguez! ¡Roberto Rodríguez! ¡Gracias! El carnaval vegano es el mejor y el de Santiago. Y el de Bonao ha mejorado mucho también. El de Bonao, el carnaval está bueno. El de Santiago es durísimo también. Y el bueno de Santiago. Va a ser mejor cuando me hagan el rey. Y cuando a Abel Martínez le dé la gana y me ponga el mural, pero tranquilo.